Saludos a todos. Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Este es un programa que se hace a través del Sembrador Nueva Evangelización, a través también de las redes sociales y se hace desde este momento en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, en el Postulantado San Agustín, una casa de formación. Ya hemos hecho algunos programas desde aquí. Agradecemos al equipo de formación del Postulantado San Agustín, a la comunidad, el que nos dejen estas instalaciones para poder grabar y difundir el mensaje de San Agustín, lo que los agustinos recoletos hacemos y también lo que pasa en la Iglesia, lo que pasa en la vida. Cada día aquí traemos un testimonio que nos hace reflexionar, preguntar, que nos deja siempre una inquietud, de eso se trata, dejar una inquietud en los corazones de todos los que nos ven. Hoy con nosotros está un postulante, es decir, un joven que está dejándose acompañar porque quiere vivir la vida de Agustino Recoleta. Él es Sergio Pérez. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Fray, muchas gracias por la invitación sobre todo y por esta entrevista. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, lo primero de todo, hace cuatro años que tú entraste, golpeaste la puerta de los agustinos recoletos, entraste en la ciudad de Santiago de Querétaro y a partir de ahí se inicia una aventura en tu vida. ¿Qué es lo que te gusta de esta vida, Agustino Recoleta, de esto que te va formando? Bueno, lo que más me ha gustado de estos cuatro años que estoy viviendo es la vida en comunidad y sobre todo el conocerme a mí mismo a través de la palabra de Dios y la vida de San Agustín también. Eso es lo que más me ha agradado, encontrarme conmigo mismo, encontrarme con Dios, tener esos encuentros, saber que ir descubriendo que Él ha estado en toda mi vida y sobre todo ese gran amor que Él tiene hacia mí. Creo que creo que es lo más padre o maravilloso que he encontrado en este caminar y sobre todo pues que he descubierto unos grandes hermanos, unos grandes hermanos que me han sabido levantar, estar conmigo en los momentos difíciles y sobre todo el equipo de formación y de los frailes que me animan a seguir a ir a ese encuentro de Jesús y de su amor. Sergio, tú eres de Mochitlán, Guerrero. Así es. Tú has tenido toda una historia de vida. ¿Qué es lo que destacarías de este tiempo en donde pues ha habido, tú lo has dicho, la expresión me han levantado, ha habido un cambio, un cambio de visión, un cambio de vida interior? ¿Qué destacarías de este cambio? ¿Cómo ha sido posible que Sergio de Mochitlán llame, toque la puerta, quiera vivir la fraternidad? Y resulta que dentro de la fraternidad pues hay un cambio dentro del mismo Sergio. ¿Qué es lo que ha habido? ¿Cómo se ha producido este cambio? Como ya lo comentaba, es un momento. Depende mucho también de los momentos que vaya teniendo uno o que vaya teniendo ese sustento, tomar de la mano a Jesús. Una vez teniéndola a él pues creo que van surgiendo todos los cambios. Aunque a veces uno vaya diciendo o vaya viendo que no va viendo esa evolución de los cambios, las personas que están a tu alrededor te van diciendo, has cambiado en esto, has mejorado en esto. Y como decía pues al Sergio de Mochitlán, al Sergio que ha estado en Querétaro, que ha estado en la Ciudad de México, pues ha cambiado mucho. Ha cambiado su forma de ver la vida, de ver a Dios, otro Dios en el cual se descubre el mensaje verdadero que tiene hacia nosotros. Y creo que pues yo también me siento muy orgulloso de ese cambio que he tenido en mi vida. Y pues voy descubriendo también muchas cosas que no sabía que yo tenía o que era capaz de hacer. Entonces pues ahora es lo que me motiva más y como decía San Agustín, pues buscar para encontrar y encontrar para seguir buscando. Y esa búsqueda de descubierto que entre más tengo o voy obteniendo cosas que Dios me da, pues eso me hace ir a ir más, más en busca de algo. Y es lo que me motiva más a seguir a Jesús y a ese encuentro que me tiene, ¿no? Así que de ese gran amor que el cual pues yo también anhelo al igual que San Agustín. Tú has citado varias veces a San Agustín y me gustaría que les dijeses a todas aquellas personas que nos ven, ¿qué es lo que más te gusta y qué destacarías tú de San Agustín en este siglo XXI? Pues yo creo que ahora sí como con Jesús, ¿no? El amor todo lo puede. San Agustín, pues la mayoría creo de sus escritos pues habla del amor. O es conocido como el santo del amor. Y la verdad que sí, el amor lo puede todo y lo vence todo. Y yo pues invito a todos a dejarse amar, pero también una vez que se van dejando amar, amar también. Porque en el amor pues va todo ligado. El perdón, la alegría, el acercamiento con los demás pues nos va descubriendo también mucho esa parte misericordiosa que Dios tiene. Y creo que San Agustín pues lo dice mucho, sobre todo del amor, pero sobre todo sin dejar a los demás. Y creo que yo pues lo he descubierto hoy en la comunidad que por muy problema que sea, el problema sea muy pequeño, sabes que tendrás ahí una gran comunidad, unos grandes hermanos que te van a motivar a seguir adelante, a cambiar y a transformarte. Pero sobre todo que debe haber una gran conversión para poder tener todo ese gran mérito que uno desea. San Agustín, tú estudias filosofía, ¿verdad? Así es. ¿Qué te deja la filosofía dentro de este proceso de vida que estás en estos momentos experimentando en el postulantado San Agustín? He descubierto la capacidad o qué tan limitado estoy de conocimiento, pero sobre todo he descubierto un Dios tanto para quienes se denominan filósofos ateos, creyentes, y yo mismo voy destacando como esa deducción de quién va siendo Dios para mí. Y en la medida que uno va estudiando ese Dios de esos filósofos, pues también se va enriqueciendo uno mucho. Pues ahora que estoy iniciando ya el tercer año de filosofía aquí en México, pues me motiva más a seguir estudiando a grandes autores para también yo irme enriqueciendo con su conocimiento, ir descubriendo otras facetas también de parte de la historia que ha tenido la filosofía, la religión, o simplemente ver o quitar esos tabúes que a lo mejor traíamos o traigo ya desde pueblo o así que me han inculcado, pues romper esos tabúes y yo mismo ir haciendo ya mis propios, ¿cómo puede decirle? Conclusiones de cada cosa que he aprendido también. Tú cuando vas a tu pueblo, vamos, Itlán, Guerrero, cuando vas allá, pues sigues siendo seminarista, sigues siendo el postulante de aquí, de la Ciudad de México, Agustino Recoleto. ¿Qué ves en los jóvenes? ¿Cómo tú te enfrentas a una realidad? ¿Cómo es la realidad en Guerrero, donde hay violencia? Hay también gente que se quiere ir ya al otro lado porque no se puede vivir en Mochitlán o en el estado de Guerrero. Incluso hay gente que se viene aquí a la Ciudad de México para huir de todo aquello. Cuando llegas tú, ¿qué mensaje das? ¿Qué es lo que escuchas de la gente de tu edad? ¿Y qué mensaje les das a ellos? Pues yo creo que la mayoría de los jóvenes que ahora se quejan, pues es una oportunidad de estudio, de trabajo y sobre todo pues que la escasez que hay también de estas dos cosas que he comentado y sobre todo pues también la economía. La verdad que es muy difícil a veces ingresar a un buen trabajo, tener un buen sueldo, pagar la carrera que uno quiere o desea y pues a veces nos vemos a la necesidad a veces de salir del pueblo, buscar otros medios para poder salir adelante y pues como ya comentaba, irse a Estados Unidos que es como la otra faceta para vivir mejor o incluso pues mayoría de mi pueblo viajan a Baja California o a Tijuana así para salir adelante. Creo que parte de lo más difícil, como comentan ellos estando allá, es que la separación de la familia, estar distanciados pues cuesta mucho y yo pues también lo he experimentado. Al no tener como esos recursos para estudiar en la secundaria del pueblo, pues me tuvieron que mandar como a un internado lejos de mi familia a los 11 años, ya para los 12, a Guadalajara y pues fue como un golpe fuerte. Pero gracias a eso, pues también yo creo que nos va motivando mucho a nosotros como jóvenes a salir adelante. O yo puedo decir que cada vez que voy a mi pueblo, creo que lo que yo puedo transmitir es decir, pues a pesar de las dificultades, seguir riendo, dar una sonrisa que es lo mejor y pues eso se va llenando mucho también al joven a motivarse y animarlos. Tal vez en el momento pues será como difícil, pero poco a poco creo que ellos van a ir entendiendo que pues no hay que estancarnos solamente en una cosa, que hay más posibilidades para poder salir adelante. Y cuando ellos ven que tienes más posibilidades para salir adelante, ¿te animan? Es decir, en tu pueblo te animan a que pues sigas en ese camino y si no, bueno, pues ahí están apoyándote. Sí, creo que son un gran propulsor para salir adelante. Me motiva muchísimo al ver que ellos no tienen esa posibilidad o se han estancado o se enfocan en el matrimonio muy jóvenes. Eso me motiva para decir, pues yo tengo la posibilidad, me están dando una posibilidad y eso me motiva a salir adelante, a prepararme, a ser mejor, para ya algún día regresar y decirle si se puede. Se puede porque se abre una puerta, se cierra una puerta pero se abren dos. O se abre la ventana de la misma casa que se cerró, pues se abre la ventana. No hay que estancarnos a esperar que solamente por la puerta se puede entrar, no. Es decir, que hay varias opciones en la vida que uno puede elegir. Así es. Muy bien, seguimos aquí con Sergio Pérez, el expostulante, se está dejando acompañar por los Agustinos Recoletos en la Casa de Formación desde donde estamos haciendo este programa en el sur de la Ciudad de México. Gaby Ríos está preparada en Querétaro, en nuestros estudios de Querétaro, para el resumen AR, las cinco noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Nos vamos contigo, Gaby, y enseguida volvemos aquí a la Casa del Postulantado San Agustín, Ciudad de México. Adelante. Gracias, Gaby Ríos, por esas cinco noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Iglesia Católica. Y de la Orden de los Agustinos Recoletos, en este resumen AR, estamos en la Ciudad de México, en la Casa de Formación San Agustín, al sur de la Ciudad de México. Estamos con un joven que se está dejando acompañar y que está experimentando esto de la vida Agustino Recoleta. Sergio, hace unos días tú has regresado, hace unos días estabas en la Sierra de Querétaro en Pinal de Amoles y has estado también en una comunidad. ¿Nos puedes explicar cómo ha sido esta experiencia? ¿Puedes explicarnos, primero, dónde ha sido y qué es lo que has hecho? Bueno, la comunidad que a mí me tocó se llama, fueron dos comunidades, Epazotes Grandes y San Antonio. Pues San Antonio es la comunidad más pequeña que estaba ahí cerquita, como de diez casas, y Epazotes Grandes pusieron muchas casas distantes. La verdad que fue una experiencia muy diferente a las misiones anteriores que he tenido. Sí estábamos muy retirados de la cabecera municipal, que era Pinal de Amoles. La verdad que la comunidad era, puedo decirlo, muy pobre. Lo que más sufrían era la escasez de agua. Y pues a nosotros nos costó mucho adaptarnos al mismo también de vida que tenía la comunidad, y sobre todo pues en esta cuestión del agua. Había días que no nos bañábamos y pues como hemos prevenido con las toallitas húmedas y eso era nuestra limpieza, nuestro baño del día, o si no, el desodorante a lo que resistiera. Fue una experiencia muy padre porque tuve más contacto con la naturaleza, donde veía venados, veía conejos, veía otro tipo de vegetación también. A pesar de que el tiempo que estuvo ahí ni un día llovió, estaba muy verde todo, muy tranquilo, o sea frío, a veces hacía calor. Y siento que lo más, a veces al principio lo difícil era llegar a la gente y convencerla de que participara en las actividades que nosotros teníamos en la capilla de la comunidad. Yo creo que por la distancia que había entre la capilla y algunas casas, porque a veces la casa más alejada de la capilla estaba una hora caminando, pues nosotros a veces entendíamos que no podía llegar la gente. Y pues por eso hacíamos el visiteo directamente a las casas, y ahí mismo hacíamos la oración, llamábamos el Santísimo. Y pues ahora creo que puede haber diferentes formas a Dios, tanto en los niños, en los enfermos, en los jóvenes, que es lo más difícil de llegarles, de evangelizar. Y pues al principio cuando no teníamos, nos desanimábamos, cuando veíamos que la gente no participaba, cuando iba a ser el cierre de la misión, vimos el resultado en la celebración de la misa. Estaba llenísima la capilla, mucha gente se acercó a confesar, niños, jóvenes, y eso es como que sentimos la satisfacción cuando terminamos misión, de decir, gracias a Dios pudimos lograrlo. Y la verdad que regresamos muy contentos, alegres, participó mucha la gente ya al final, y sobre todo que pudimos conocer ese Dios de misericordia que hay en cada una de las casas y de los enfermos. ¿Cuál ha sido la dificultad mayor que ha tenido Sergio en esta misión 2016? Misionar. Creo que fue la caminata o caminada que había entre una casa, pues la casa donde nos hospedábamos a la capilla, nos quedaba 40 minutos caminando. Creo que eso fue lo más difícil para mí, poder trasladarnos de un lugar a otro. Diariamente caminamos alrededor de 21 kilómetros, 22 kilómetros. El día que caminamos más fueron 27 kilómetros, y la verdad que era como lo difícil. Pero siempre teníamos que llegar a la casa con una sonrisa, a pesar de que estábamos cansados de decir, por ellos estoy aquí. Y volvemos a retomar algo, de que por ellos también me estoy preparando. Por ellos, ellos son un motivo más para decir, quiero seguir en este camino de Dios, para el cual me está llamando y me siento llamado. Y eso fue como lo más difícil. Creo que el baño y todo eso, a pesar de las casas de agua, creo que no tuvo inconveniente. Al principio, pues sí, adaptarte también a la comida de la comunidad, pues era difícil en algunas casas, hogares no tenían también para ellos para comer, y pues hacía lo posible para que los misioneros tuvieran una alimentación. Esto es una experiencia de vivir con los pobres, con los que no tienen nada, con los necesitados. Tú, Sergio, estás viviendo en una casa de formación. ¿Cómo vives esta experiencia de pobreza en la casa de formación? ¿Hay pobreza en la casa de formación? Y si hay, ¿cómo la vives? Sí, hay pobreza. No solamente se puede decir que material, puede ser pobreza espiritual. Creo que, pues en la gente, se descubre esa riqueza espiritual que tienen de Dios, y uno se puede llegar a decir lo miserable o lo pobre que es al lado de ellos. Nosotros podemos, a lo mejor tenemos las riquezas materiales, y ellos no. Entonces, es como que uno mismo va descubriendo qué tan pobre es de espíritu, qué tan pobre es con su relación con Dios. Y, pues ya traerlo aquí a la casa de formación es de, pues a ver, cuidar las cosas que yo tengo, cuidar la casa en la cual estoy viviendo, cuidar de ella, mantenerla, porque al final, pues, soy de paso. Y, pues así como me gusta también que vivir bien, y estar bien, y que me reciban bien, pues yo también quiero dejar bien una casa para los que vengan. ¿Y qué es para ti vivir bien? Con lo necesario, como dice San Agustín. Solamente con lo que uno necesite, para mí es como vivir bien, estar tranquilo, estar bien, estar pleno con los demás. A veces es difícil, y sobre todo en la comunidad, porque vas descubriendo tus defectos, tus virtudes, tus cualidades, pero creo que eso te enriquece. Te vas siendo más grande como persona, y sobre todo, te vas acercando también más a Dios porque le vas presentando quién verdaderamente eres tú. De la misión, ¿qué es lo que te llama la atención a nivel espiritual? Dices, bueno, pues he rezado, como en un hospital los enfermos también enseñan a rezar, o en una misión también los sencillos enseñan a rezar. ¿Qué es lo que has aprendido tú en todo esto? ¿Qué aprendizaje te llevas y estás viviendo ya en la casa de formación? Lo que yo me llevo son dos cosas, que es el compartir y la oración. El compartir lo poco que tengo y la oración, acercarme más a Dios, decirle, orarle desde quién soy, cómo soy, y como dice San Acustín, acéctate y supérate. Dices, compartir lo poco que tengo, a veces se oye, no, no, es que el postulante tiene todo, y se les mima demasiado. ¿Tú cómo ves esta afirmación? Pues yo creo que no. ¿Qué crees que no? Al final, pues creo que uno depende qué tanto se va haciendo de estas cosas materiales. si tanto depende de una cosa material para decir que tiene todo, pues no, y pues sí, nos llegan a dar las cosas para vivir mejor, pero sobre todo, pues decir, pues que quienes, pues vivimos mejor gracias a los demás frailes, que ellos dan como el sustento también a la casa para ti. ¿Qué es vivir mejor para ti? ¿Vivir mejor qué es? ¿Cómo definirías tú ese vivir mejor? Pues que tenemos unas buenas instalaciones en la casa, alimentos, el transporte y la universidad sobre todo, y yo creo que los frailes, pues creo que en la medida que ellos van también dando ese recurso para la casa o para la orden, pues van diciendo como pues yo no lo tuve, pues como que ellos también ahora lo tengan, tienen la posibilidad que sea aprovechada, algunas pues cosas son aprovechadas pero algunas cosas también no, y yo creo que eso pues para mí a veces como que sí desanima, pues yo la verdad puedo decir que pues aquí en el seminario pues es donde por primera vez he tenido un cuarto propio, pues en casa siempre compartíamos tanto mis papás y así todo en una sola habitación y pues ahora pues vivir bien es esto y por eso cuidar lo que se me está haciendo dado en estos momentos y agradecer sobre todo. Y esto te lo llevamos a la misión y en la misión ves que valoras un poco lo que hace la orden contigo y con todos los demás. Sí, la verdad que sí descubrí en estos días que estuve allá de misión que es mucho lo que se me ha dado y yo siento que es poco lo que he regresado, entonces pues creo que la verdad he recibido mucho y me siento muy bien y por lo cual pues estoy muy agradecido y a seguir adelante sobre todo. Destacas, bueno, vas de la mano con Jesús, destacabas al principio de nuestra entrevista y ¿qué más cosas destacas de tu vida en el postulantado? Pues puedo decir que he vencido miedos, he superado mis límites, que ya soy una persona que es capaz de poder decir lo que siente. Alguno dirá ¿y cómo has vencido los miedos? ¿Por medio de qué o qué ha pasado? Sobre todo la formación que llevo, el formador que que tengo pues me ha ayudado muchísimo, usted también me ha ayudado, pues se le ha dicho que es muy gratificante para mí, sobre todo Dios. Él lo ha descubierto, he descubierto el Jesús que sí, que hacía esto, el otro, el que me anima a seguir adelante, el Jesús que también fue tentado, que a lo mejor tuvo miedo, él dice, no, pues si él también estuvo igual que yo, como humano. Ese es el más importante, ¿no? En el acompañamiento, Dios. Y tú que les dirías a todos los que nos están viendo, tú que te dejas acompañar por Dios, ¿qué les dirías a los jóvenes y a otras personas que ven este programa? Que tengan paciencia para las cosas de Dios, que si verdaderamente queremos un cambio y una transformación, dejémoslo todo en sus manos, que él con su amor y con su infinita misericordia nos va a transformar y le vamos a ir viendo poco a poco durante toda nuestra vida. Muy bien, muchas gracias Sergio por tu tiempo, por compartir tu experiencia en la misión. Es la segunda vez que pasas por aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ojalá que pases más veces. Gracias a ustedes que nos ven a través de las redes sociales, a través del Seminador Nueva Evangelización. Damos muchos saludos a las parroquias de Estados Unidos, de Santana y de Los Ángeles, de los Agustinos Recoletos y a todos los que nos ven de una manera o de otra por las redes sociales y por el Sembrador Nueva Evangelización. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!